Cuando yo vine a trabajar aquí, la hora de entrada era a las 10 de la noche. Pero es que todas las mujeres entrábamos, quiero decir, entraba la trabajadora de hogar y la hija de los jefes a las 10 de la noche. Hoy en día las trabajadoras de hogar siguen entrando a las 10 de la noche. Pero es que el resto de mujeres no ha salido a las 10 de la noche, no ha cambiado nada en lo fundamental. Los salarios siguen siendo los más bajos, las condiciones no te quiero ni contar. Hoy en día hay mujeres que de 7 días a la semana trabajan 7 días a la semana, que no tienen ningún descanso, que están cuidando a personas mayores, con lo que eso supone, que a las noches también se tienen que levantar. Y antes, bueno, pues la sociedad estaba de otra manera, solo tenían trabajadora de hogar, la gente que de un nivel social y hoy en día tiene trabajadora de hogar, sobre todo con los cuidados, porque dicen que se necesitan. Pero ¿sabes por qué se necesitan? Porque la sociedad no ha cambiado, porque los cuidados siguen estando en manos de las mujeres y de las mujeres esclavas.